Canción número cero, Soy. Soy poeta de la vida, soy maestro de verdades, soy artista del escrito, mis palabras son reales, soy la chispa de tu fuego, soy quien dice que tú vales, soy la estrella que te alumbra, soy la cura de tus males, ay de tus males. Soy la luna por la noche, soy el día que te salva, soy experto de los miedos, la clave en la confianza, soy motor de tus acciones, soy el freno que te para, soy adicto a la vida de la gente que resbala. Ay, qué remala.